Más información www.mesmerism.com ¿Qué ha pasado? Ese me parece que está muy bien. Nosotros tenemos este taller aproximadamente desde el año 2003. Iniciamos con la expectativa de dar a conocer al mundo esta maravillosa fibra que tenemos en el Perú, la fibra de alpaca. Y dar a conocer también a nuestros expertos tejedores, la gente preparada en el arte del tejido, este tejido que viene desde nuestros antepasados del Inca y que podría decirse que llevamos en la sangre. Nosotros hacemos trabajos a mano, trabajos en modado y como ustedes pueden ver, no trabajamos con máquinas industriales, sino con máquinas pequeñas, máquinas manuales. Ayudamos a todas estas personas a desarrollar sus capacidades y al emprendimiento de sus hogares. Hola, mi nombre es Humberto. Estoy tejiendo acá en la máquina de cargar a seis, roda de la semi-industrial. Estoy haciendo un punto trenza. Este es un swash, le llamamos acá. Lo sacamos esto y después hacemos la prenda en sí, la prenda completa. Se tienen que cruzar los hilos para que salgan el punto trenza. Ponen los transportadores, se cruzan y salen las trenzas. Nosotros generalmente mostramos a nuestros clientes antes de empezar a trabajar las muestras, cuáles son las variedades de puntos con las que contamos. Estas son algunas de ellas, porque realmente enseñarles todas sería un poco difícil. Vamos trabajando diferentes puntos cada cierto tiempo y vamos sacando diferentes colecciones. El cliente elige cuáles son los puntos con los que quiere trabajar su diseño y después de eso salí la primera muestra. Mi nombre es Yurema y me dedico a hacer lo que son acabados. Este, por ejemplo, es un ponchito. Acá tiene hilos para perder. Esta parte de acá es la costura, que queda en la parte de adentro, volteando, esta es la parte de la cara. Me queda bonito. Yo tengo que hacer la costura de acá con una aguja punto por punto cosero. Y tiene que quedar bien cadena con cadena y cosa que no se ve la costura acá afuera. Y entonces acá queda la costura adentro, para que quede bonito. Y acá le estoy haciendo un acabado crochet. Crochet para que quede... Tenga una caída más bonita, ¿no? Esta es una chompa de hombro, el baby alfaca. Acá se tiene que hacer a mano y también se puede hacer a máquina. Acá le tenemos que coser. Toda esta parte de acá se hace una costura en remallado. Puede hacerse con esto. También se puede realizar en un plato que nos va a salir en menos tiempo de repente, ¿no? Y acá le hacemos siempre el control de calidad. Esta prenda tiene que tener su medida. Suponiendo que esta es una prenda L. Yo me dedico básicamente en lo que es bordado a mano. El bordado es íntegramente a mano, en hilado de algodón. Esto al lavar no se destiñe. No destiña ni maltrata... Ni se maltrata al usar. Las prendas del taller son íntegramente levy alpaca. Y ahora les estoy dando los últimos acabados, que son los ojales que también están hechos a mano. Los diseños de los bordados van de acuerdo al modelo de las prendas. Aquí tenemos otra prenda que es cruzada, una chompa cruzada, con otro bordado tipo étnico de que tenemos otra. Básicamente es un bordado tipo étnico. Y yo anteriormente he capacitado a señoras. Trabajé en una mina, trabajaba en comunidades. Entonces a veces tenía que ir caminando. Me demoraba a veces dos horas porque no venía al carro a recogerme. Y ya, pero como la gente necesita y tiene ganas de aprender, yo iba y las enseñaba. Eso, por ejemplo, es un intarsia de hombre tejida en galga 12. Es un diseño muy bonito, como pueden ustedes observar. Esa de acá es una chompa de mujer, la cual hemos tejido en galga 10. Como pueden ustedes ver, es una chompa sencilla, pero el detalle, que es lo más bonito, porque a veces dicen que en la sencillez es que el gusto. Es la trenza que lleva acá en Chile. Es una trenza muy bonita, totalmente armada, a mano. Y creo que es importante que les comente que todos nuestros trabajos podría decirse que son hechos a mano, porque nosotros trabajamos no en máquinas industriales, sino en máquinas artesanales. Ustedes han podido observar el trabajo de Humberto haciendo una charina de trenzas, donde tiene que parar cada cierto tiempo para jalar las agujas, hacer el cruce de puntos. Entonces, es importante llevar, que conozcan en el mundo este maravilloso, esa maravillosa forma de trabajo, este arte, que realmente es un arte, y mostrarles las cosas tan lindas que pueden salir con este tipo de máquinas. ¡Suscríbete al canal!